hola a todos bienvenidos a canal vamos a ver próximas ofertas supermercados lidl para el 3 de octubre 2022 tenemos distintas secciones vamos a ver la sección de hogar recordamos que desde el lunes tenemos herramientas de la marca par side que en el blog que tenéis dentro de la descripción del vídeo os he dejado os estoy dejando manuales de instrucciones pues si queréis echar un vistazo web de verubia como la moscas vayas a un lidl media mark activamos la aplicación los cupones de descuento y ahora más que está subiendo todo y echamos un vistazo a las aplicaciones gary tequete por si por subir el ticket de compra también acumulamos casca limpia vapor de mano potencia a 1.100 vatios vuelve este artículo cuesta unos 25 euros tenéis en el canal que os dejaré dentro de la descripción de los vídeos o en la cajita de descripción uno de los modelos que se diferencia por lo que se forma más ovalada o más circular y en el caso las características son las mismas cuestan los 25 euros el cable es bastante largo y tenéis en el blog si no recuerdo mal también el manual de instrucciones de este aparato nos vamos al cepillo y recogedor hay una serie de artículos que hemos tenido hace relativamente poco y que podemos volver a comprar algunos online sumando los gastos de envío por pedido y otros se quiera tienda unos 10 euros nos cuesta este cepillo recogedor que se puede encajar uno sobre otro y recordar comprobar siempre el catálogo de la tienda habitual para confirmar qué artículos vais a tener y si tenéis dudas ya sabéis que la web de Lidl España hay una sección debajo de la web de atención al cliente para mandar formularios sobre dudas que podáis tener de artículos de vuestra tienda donde vaya a llegar tendedero vertical este tendedero plegable para ahorrar espacio tiene 10 barras para colgar ropa cuesta unos 28 euros hay que ir a tienda y si le tienes en tu tienda habitual que podrás comprar o puede ser que tengas otro similar tendedero de pared plegable para ahorrar espacio este está formado por seis barras que quiera tienda y luego tenemos otra serie de artículos y algunos han salido hace poco recordamos que hace poco hemos tenido perchas pues vamos a tener seis modelos Lidl nos enseña dos de los seis nos dice que para el 3 de octubre habrá que ir a tienda y costará unos 6 euros entre ellos les vamos a tener de madera de haya vuelve de nuevo artículo que hemos podido ver hace poco también o hace unas semanas pinzas de ropa y las bolas para secadora ha salido más ocasiones las pinzas son de abedul está formado por 100 unidades y en el caso de las bolsas de lana para secadora son cuatro unidades y cada set costaría redondeando unos cinco euros vuelve la barra para colgar perchas que sí que puedes comprarla online ya sabes con la web de verubia acumulas un porcentaje y estos días había subido un poco como os comenté en la pestaña de comunidad ideal para el dormitorio la habitación de invitados costaría unos 30 euros y ha salido más ocasiones al igual que las cajas de almacenaje de bambú en esta ocasión a estas cajas hay que ir a tiendas y las tienes en tu catálogo tres prácticos tamaños costará unos 15 euros sale cada caja haciendo una media de unos cinco euros otro de los viejos conocidos que vuelve que ha salido relativamente hace poco que hemos comentado sobre los textos para la colada que hay tres modelos que cada modelo pues viene pues unas frases capacidad 45 litros con asas de soga unos seis euros como este artículo ha salido en más ocasiones todos aquellos que hayáis comprado este cesto para la colada nos recomendáis este cesto o nos recomendáis mejor uno de plástico debajo de la descripción nos podéis recomendar para aquellas personas que lo hayáis comprado ya sea este u otros productos que estáis viendo ya que han salido relativamente hace poco y luego tenemos de distintas medidas hay que ir a tienda stores de noche y de día de 60 por 150 de 80 por 150 y de 100 por 150 centímetros cada uno de los cuales pues costará unos 10 euros tenemos que ir a tienda y como veis hemos visto pues artículos de la marca livarno home de la marca silvercress y de la marca aquapur una de las secciones para el 3 de octubre que cae el lunes supermercados lidl también tendremos otras secciones que veremos entre ellos la sección de artículos que vuelven para las mascotas nos vemos en el siguiente vídeo no os olvidéis que tenemos también el canal de ofertas por emociones y sorteos que dentro de la descripción de los vídeos lo tenéis hasta la próxima y 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 Gracias por ver el video.